hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas hoy traemos un contenido de esa favorita del canal que es nancy de famosa y además ha venido a casa para celebrar con todos vosotros el día de san valentín día de los enamorados y es que mi pichu pableras es el que me ha regalado esta muñeca que ha venido un pelín antes para celebrar ese día y además él y yo queremos todo legoladas desearos que tengáis un feliz san valentín y que celebréis este día de los enamorados con vuestra pareja con vuestra familia con vuestros amigos con vuestra mascota y como no con vuestras colecciones porque yo estoy en love con esta nancy disco que es la primera reedición del año 2023 bueno antes de abrirla que vamos a hacer el unboxing y la review alguna cosita ya que veo que famosa está cambiando el formato de las cajas está buscando nuevas cajas en decir que si podéis encontrar una caja que sea de este tamaño como la reedición de la blue jeans del 2009 que es como eran las antiguas o como las nazis de quirón que son unas cajas más pequeñitas que se veía muy bien la muñeca que para almacenarla es más fácil para los coleccionistas también para producirlas más barato producir menos transportar menos y también se puede notar incluso en el precio final del producto es segunda cosita el precio de esta muñeca me está sobre los 65 euros mi pregunta es porque si las anteriores andaban por 55 porque está de repente son 65 bueno os lo podéis imaginar y os lo podéis imaginar por la tercera cosita que os voy a contar igual que estamos viendo muchas reediciones que languidecen en las estanterías del corte inglés y de las jugueterías sin que se vendan ésta no ha llegado ni a pisar esas estanterías está salido en preventa en el corte inglés se agotó en horas y luego ha salido también en jugueterías y la preventa se ha agotado también en muy poco tiempo me estáis diciendo muchos yo no la estoy buscando porque yo la pedí al principio como os dije cuando os avisé de que de que salía esta nancy la pedí al principio no ando buscándola pero muchos de vosotros me preguntáis y me decís que es que no la encontréis en ningún sitio y yo espero que bueno se haga más tirada y al final la tengamos para poderla ver en en los escaparates y en las estanterías de las jugueterías entiendo que ese es la subida de precios simplemente como va a haber más demanda pues subo el precio entiendo que es eso porque ésta se iba a vender sí o sí la tirada completa no me parece bien pero bueno es algo que el coleccionismo venimos sufriendo con todo tipo de muñecas no solamente con nancy y con todo tipo de coleccionismo y no sólo con muñecas bueno pues tener un poquito de paciencia porque yo espero que sí que al final llegue a las jugueterías más tirada y que se pueda se puedan comprar más unidades ya sabéis que luego al final pues en caso de no poderla conseguir se puede recurrir a la reventa pero esperemos que todavía podamos conseguirla a su precio original en jugueterías y en tiendas y ahora después de dicho lo negativo vamos a disfrutar y es abrir esta muñequita y ver cómo es en mano bueno lo primero la caja lo que os venía diciendo de esas variaciones ya veis que es un poco distinta ahora además las muñecas aparecen en movimiento en movimiento quiere decir que la muñeca no está así estática mirando para delante sino que la veis con una posición de pies como dando un paso y una posición de manos y bueno pues ahora veremos un poquito por dentro cómo es el decorado interior y si os enseño la parte trasera en la que vienen pues unas fotografías que le han hecho a esta muñeca tan tan divina con diferentes decorados como veis en estas fotografías yo lo que quiero comprobar lo primero si esta melena es real así que vamos a sacarla de la caja bueno pues este es el decorado interior que os decía que es muy es muy bonito porque bueno como es la nancy disco que es el nombre que recibió en los años 80 este conjunto como veis han puesto pues una trasera así muy ochentera de colorines y con varios discos de vinil como siempre viene el certificado de autenticidad que traen estas nancy de colección y ahora vamos a vamos a sacarla y voilà aquí tenéis a la muñeca bueno esto del pelo es que viene como veis atado aquí en la manga y por eso trae ese mechón ahí atado bueno pues vamos a ver primera impresión me gusta mucho el color el color es no sé cómo definirlo no sé si es de las que llamamos negritas o de las que llamamos mulatas yo creo que está ahí un poquito entre entre esas dos no es muy muy oscura tampoco es muy clarita bueno en fin es un color que me gusta lo que decíamos del tocado el tocado como veis es una es una diadema elástica que viene sujeta ahí con con estos estas prisiones de plástico y lleva también esto para el flequillo entonces bueno el flequillo para se lo se lo quitaré y la veremos mejor trae el bolsito que traía el conjunto que viene atado al mono el mono parece de rasete y espero que no no destiña a la muñeca es el mono de rasete y el original también era más o menos de esta misma tela lleva este jersey amarillo como de cuello alto debajo y el complemento el bolsito este con varios estampados tipo patchwork entonces bueno como lo que yo quería ver principalmente es el tema del pelo yo le voy a quitar esta prisión que tiene aquí bueno pues le vamos a quitar lo que trae en el pelo vaya lleva otra lleva tres bueno ya le hemos quitado la tercera esto es lo que trae en el pelo no es elástico yo pensé que era más elástico pero bueno es bastante rígido llevas y estos tres colores bueno muy alegres pues para sujetarle el pelo y luego lleva esta protección de plástico a ver el pelo ahora mismo lo estáis viendo como es muy tieso el de las reediciones pues estáis viendo que lleva toda la marca del paquete es un pelo que le voy a lavar y una vez lavado estoy segura de que es exactamente como vienen las fotografías mirad qué espeso es el flequillo qué lisa es la melena y luego pues si veis mirad lo que veíamos en las fotografías mirad qué cantidad de melena más más bonita que trae bueno pendientes en la bolita dorada que hemos visto en alguna reedición más luego el cinturón es esta cinta de que llamamos de cola de ratón de este de esta especie de raso y viene con unas trabillas aquí en el pantalón para sujetarla zapatos negros de botón y lo que yo quería era quitarle el pantalón quitarle el pantalón para que vierais bueno pues parece que en principio no transfiere también es que estoy viendo que es como como otro otro material es como otro material a ver si al final han cambiado el material porque la goma que utilizaban antes era la que hacía que los tejidos transfirieran también esto es como rasete no es como esas telas más duras negras que han utilizado en otros casos y que son las que nos dejaban todas las muñecas sucias sobre todo en las cosas de goma como eran los brazos bueno pues ya estáis viendo que este no es el caso y lo que os comentaba antes del tono de la muñeca pues os voy a enseñar por ejemplo otros colores esta que es una cachita de nomogama fijaros el tono la diferencia que tiene y esta que es una nancy negrita no mulata sino negrita pues fijaros también lo que os decía que es como un tono un poquito más más palidito no es tan oscuro bueno chicos no quería acabar el vídeo sin enseñaros cómo queda la melena ya una vez que hemos lavado el pelo y le hemos quitado la forma que trae de la caja fijaros qué bonita es es súper lisa y además me ha sorprendido la cantidad de pelo que tiene que es muchísimo sea fijaros que aquí tengo cogido a ver si puedo cogerla entera para que veáis mirar la coleta que sale que gran cantidad es es muy bonita me gusta mucho aquí la tenemos con sus discos porque está entrando en ambiente para irse a la discoteca a bailar y bueno pues quería enseñaros cómo ha quedado después y bueno chicos pues acompañada de estos tres bomboncitos y con mi nueva nancy de reedición que deciros además que me han hecho caer porque yo hace tiempo que no compraba ninguna nancy de reedición de reedición ni siquiera he caído ni con la japonesa ni con las colegialas ni nada porque tenía las originales y bueno pues hay tantas muñecas que quiero que bueno pues comprar una revisión de algo que ya tengo pues prefería destinar el dinero a otra a otras muñecas que me faltaban pero en este caso como esta nancy sí que es que no teníamos no se había hecho ninguna de este estilo es decir negrita mulata con este pelo con flequillo y tan liso tan tan negro y tan bonito no teníamos ninguna entonces está he tenido que caer sí o sí entonces bueno pues gracias a pableras por haberme hecho este regalito del día de los enamorados que paséis un día muy bonito y yo me voy a jugar con estos bomboncitos adiós